Hola compas, ¿cómo están? Desde errores comunes hasta fallos que se dan pero que no se cuentan. En este día te traigo momentos más vergonzosos y divertidos en el gym. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Cuando la fuerza viene en el grito, no importa si levantas 400 o 20 kilos. Vas a tener el poder. Es fácil darte cuenta que estás exagerando con el peso cuando este te domina. ¡Me ayuda! ¡Muy bien! ¡P ¡No! ¡Dónde está! ¡Aaah! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Nos de árbol! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Ese pequeño inconveniente cuando terminas cargándote las máquinas. Cuando hacer al revés un ejercicio, se paga caro. La banda elástica para entrenamiento puede ser tu amiga o tu enemiga. ¡Suscríbete al canal! Aquellos entrenamientos en pareja que no resulta como imaginabas. Cuando te das cuenta que para tu gym bro, es mejor desenvolverte solo. ¡Suscríbete al canal! Si el glamour es lo tuyo, que importa lo demás. ¡Suscríbete al canal! Que no vayas al gym, no es impedimento para tomarte unas buenas fotos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si este es un entrenamiento para sacar el esbelto cuerpo de los gusanos extraterrestres O simplemente más dificultad porque YOLO ¡Suscríbete al canal! Típico que te descuidas un segundo y ya te robaron el puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cuerpo esbelto se consigue con esfuerzo y constancia Y si vas a entrar al gym a conseguir ese objetivo Que no te dé pena pedir consejos o ayuda de experimentados Para que no aparezcas en el siguiente video Si este video te gustó no olvides dejar tu like Y suscríbete a este y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!